¿Cómo navegar en internet? Para poder navegar en internet necesitamos un navegador. Un navegador es un programa que permite visualizar la información en una página web. El navegador que acabo de abrir es Internet Explorer. Lo que hace un navegador traduce el contenido de una página web. Cuando un programador escribe una página web, esto es lo que él mira. Y como puede ver, es un poco difícil para nosotros entender lo que eso significa. Eso es lo que hace el navegador. El navegador traduce todo este texto a este tipo de formato que uno puede leer fácilmente. Hay distintos tipos de navegadores. Los más comunes son Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Apple Safari. A continuación, voy a abrir cada uno de ellos para que puedan ver la manera en la que cada uno se mira. Primero vamos a empezar con Safari. Safari fue creado por Apple. Como pueden ver, es muy limpio. Esta es una de las cosas favoritas de Safari. No contiene muchas barras y es muy limpio, muy claro. El siguiente que vamos a abrir va a ser Firefox. Firefox es un poquito más distinto. Contiene más barras, pero es uno de los más usados. Ahora el que vamos a abrir es Google Chrome. Google Chrome es un poquito más distinto. Es casi casi parecido al de Apple, Safari, pero es más potente y más rápido. Ahora vamos a hablar sobre Internet Explorer. Para esta guía voy a usar Internet Explorer 8. La razón por la razón por la que estoy usando Internet Explorer es porque es el más común. Porque en toda instalación de Windows, automáticamente Windows Internet Explorer es instalado. Y es por una de las razones que es el más usado. Pero no es el favorito. Al parecer el favorito ahorita es Google Chrome, después Firefox y después Internet Explorer. Pero el más común es Internet Explorer. Lo primero que vamos a hablar es sobre la barra de título. La barra de título es esta parte de arriba, color azul, que te dice el nombre del sitio en el que estás. En este caso, Yahoo México. Si cambias la página, el título cambia con el sitio. La segunda barra de la que vamos a hablar es la barra de navegación. Es esta barra con las dos flechitas. Como puedes ver, esta flechita está en blanco. Quiere decir que si la oprimes no pasa nada porque no has abierto otra página adelante. Pero sí abriste una página anterior. Al oprimir el botón regresas a la página anterior. Ahora como puedes ver, puedes navegar hacia adelante otra vez. Porque habíamos abierto una página ya anteriormente. La próxima barra de la que vamos a hablar es la barra de dirección. Aquí es donde pones el domicilio o el nombre de la página que quieres abrir. Ya sea Google, ya sea Yahoo, ya sea YouTube. Al poner el domicilio ahí, esto te permite agarrar y ir a la página de internet. Pero como puedes ver, ha sido bloqueado por un protector que tengo que hablaré sobre de él en otras guías. Pero por el momento hay que regresar a la página de atrás. Después de la barra de direcciones, viene la barra de búsqueda. En este caso, voy a ir a aprendecomputación.com y voy a buscar en el contenido de esa página la palabra amigos. Después voy a seleccionar y le voy a decir que busque en esta página. Se abre una barra en esta parte de aquí que te da diferentes opciones. Encuentra la palabra amigo. Si ese no es el contenido que estabas buscando, vuelves a oprimir siguiente y te lleva a la siguiente palabra que dice amigo. Si no está esa palabra ahí, por supuesto no te lleva a ningún lado. Y como puedes ver, ha marcado en amarillo la palabra amigo en cada parte que se encuentra en esta página. Voy a cerrar la barra de búsqueda y ahora vamos a hablar de la barra del menú. Esta barra se encuentra aquí. En esta barra encuentras diferentes herramientas. No voy a hablar en detalle sobre cada una de ellas, ya que esta guía es básica. Es aprender cómo navegar el internet. Pero puedes abrir nuevas pestañas, puedes abrir una nueva página, una nueva sesión. Por el momento vamos a seguir a la siguiente barra. La siguiente barra es la de favoritos. Es esta barra de aquí abajo. Esta barra, para lo que sirve es, en caso de que encuentres una página que a ti te gusta, por decir que quieres abrir la página Facebook. Pero no te quieres acordar todo el tiempo cómo escribirlo. O si es un nombre muy difícil de acordarte, lo puedes agregar a tus favoritos. Simplemente oprime favoritos, agregar. Lo puedes agregar en la área principal o lo puedes agregar en una carpeta o poner una nueva carpeta. En esta ocasión vamos a ponerlo en la área principal. Y lo vamos a llamar Facebook para poderme acordar del nombre. Siempre ponga lo simple para que pueda acordarse qué es y oprimir agregar. Lo que sucede ahora es de que, por ejemplo, si usted no recuerda el domicilio, al oprimir en favoritos, ahí encuentra todos los favoritos que tiene. Si hubiera puesto a Facebook en una carpeta, lo encontraría dentro de esa carpeta. Pero como lo pusimos en la parte principal, aquí está. Al oprimir, ese enlace le lleva directamente a Facebook sin tener que poner el domicilio. Porque ya creó un enlace en sus favoritos. La que sigue es la barra de comandos, que es esta barra de aquí. Al igual que la barra de menú, también contiene diferentes herramientas. Le permite imprimir la página en la que está y también le permite irse a la página principal. Al oprimir la página principal, va a la primera página que tienes de acceso cuando tú abres Internet Explorer. Se puede cambiar esa página. Si tú quieres que esa página sea Aprende Computación, solo oprime en la flechita al lado de la casita. Agregar o cambiar la página principal. Te da dos opciones. Puedes agregarla como la página principal cuando abres tu página. O puede agregarse como una segunda página. Por ahora vamos a usarlo que cambie la página que tenemos principal ahorita. Oprime así. Y cuando tú abres Internet Explorer otra vez, va a abrir en la página Aprende Computación.com. Ahora vamos a hablar de lo que son las pestañas. Las pestañas son como otro acceso para otra página dentro de la misma ventana. Si usted oprime Internet Explorer dos veces, tiene dos ventanas. Cada una puede tener una página diferente. Pero, por decir, si usted quiere tener otra página abierta dentro de la misma ventana y quiere hacerla que sea su página principal, la otra la puede cambiar a la que usted desee. En este caso, si usted está leyendo una guía sobre cómo aprender computación y quiere checar su correo electrónico, en la otra pestaña simplemente vaya a su correo electrónico, ya sea Yahoo o Google, y puede checar su correo sin perder la otra página. Eso es para lo que sirven las pestañas. La barra más importante es la barra de contenido. Esta es la barra grande donde encuentra el contenido de cada página. Y la última barra es esta barra de aquí abajo. Esta barra es la de estado. Por ejemplo, aquí usted puede saber lo que la página está haciendo, ya sea que se está esperando para cargarse o si está lista la página. También puede saber de compatibilidad y si algo ha sido bloqueado de esa página. Otra cosa de esa barra, que a mí en lo particular me gusta, es para personas que tienen problemas con sus ojos y que estas letras, por decir, si se le hagan muy chiquitas, pueden ser las más grandes. Solo aumente el número y las letras se ponen más grandes o si disminuye se ponen más chicas. También es importante saber lo que es un enlace en una página de internet. Un enlace es un elemento de un documento electrónico que hace referencia a otro recurso. Por ejemplo, al mover su ratón encima de esas letras podrá ver que la flechita cambia de ser una flecha a una mano. Eso quiere decir que ese es un enlace. Este de aquí abajo también es un enlace. Ya sea que estén subrayados o de diferente color, si al poner el ratón encima de esa palabra cambia, quiere decir que es un enlace que va a otra página. En este caso, al oprimirlo, lo lleva a la página que habla explorando sobre Windows XP. Para regresar, simplemente oprima para atrás. Pero eso es lo que un enlace es. Es básicamente una conexión a otra página. Con esto concluimos cómo navegar el internet. Los miro para la próxima. Sonido deいました. Gracias.